¿Sois un grupo especial? Es un trabajo que te permite muchas cosas, no tienes que ir vestido de oficina. Hemos soportado una larga y penosa guerra. No tienes que estar todo el día sentado en una silla, todo el día con un ordenador, que no digo que sea un trabajo de lo más digno, pero bueno, te permite mucho más salir, entrar. Habéis luchado con valor y bravura por vuestro país. Pues ya te digo, yo creo que es un poco por salir de las bombas, de los tiros, de los disparos, que tienen a todos los niños como locos. Me enorgullezco de haber servido con todos vosotros. Aquí hay un dicho de toda la vida que es, o te mueres de hambre o te mueres de sueño. O sea, o trabajas mucho y te mueres de sueño y con unas ojeras por aquí. Está crudo, como en todos los ambientes y como todos los sectores, ¿no? Os merecéis una larga y feliz vida en paz. Pues eso, mandaros un saludo a todos y muchas gracias por vernos y que sigáis viendo, no si la vuelven a poner o si vienen más capítulos. Un beso para todos.